Hola, estamos aquí en el cuarto digital en un nuevo capítulo de sesiones con G. Vivanco. ¿Cómo estamos Carlos? Hola Christian, muy bien, pues contento, siempre entretenido y agradable mostrar el trabajo que uno hace y más aún si se trata de hablar de papeles, que es un tema que apasiona mucho, a mí en particular, lo que cierra el trabajo en terreno, el trabajo de edición, llegar con la imagen impresa es lo que creo que cierra el círculo. Cuando tú iniciaste a ver tu primera foto impresa, elijiste un papel Varita, aquí en específico tenemos el Canson Infinity Varita Prestige, que es un papel con una leve textura y una superficie que da un metalizado. Ahora, cuéntanos un poquito tu experiencia, cómo fue con este papel. Esta vez, como tú dices, es el primero que empecé a usar. Mi trabajo está principalmente orientado a fotografía de paisaje y dentro de paisaje montaña. Por lo tanto, en este tipo de fotos, por ejemplo esta de acá, que es una foto que me ha traído mucha, mucha alegría. Cuando la hice, la verdad es que nunca me imaginé el efecto que iba a tener después. Me la pidieron de una revista inglesa para hacer un reportaje. Me ha ido muy bien con esta foto. Y en particular, en esta foto, lo que necesitaba era ese efecto de contraste balanceado, pero de fuerza. Y es lo que pasa con estas luces. Esta foto yo la tengo colgada en grande, en mi casa, en un lugar donde empieza a variar la luz a lo largo del día. Y a medida que va pasando la luz, la foto se va encendiendo. Y eso lo logro muy bien con este papel en particular. Porque para mí el balance que tiene el Varita Prestige respecto de contraste y además esa elegancia sutil, lo encuentro espectacular. Entonces, me gusta por la fuerza que me permite mostrar en este tipo de paisaje que es lo que hago principalmente. Y también tu elección de papel le está dando un poco de vida, como cambia durante los diferentes tiempos de luz, que otros papeles no te hacen ese mismo efecto, que puede ser el leve metalizado que tiene esta superficie. Es impresionante ver cómo una imagen en un papel funciona y en otro no. Esta imagen en un papel mate o en otro tipo de papeles que he probado. Esta imagen en particular, donde mejor funciona en este Varita. Bueno, en términos de el papel Varita en sí, como en el mercado, muchos coleccionistas prefieren los papeles Varita en específico en blanco y negro porque te recuerdan el cuarto oscuro. Y aquí tenemos un ejemplo en el mismo Varita y en blanco y negro y se ve espectacular. O sea, acá me pasa bien similar a lo que te comentaba en la foto anterior. Este tipo de fotografías necesita que cuando se muestran al espectador, o eso es lo que siento yo, necesito que el espectador vea que está ante un paisaje imponente y uno sienta esa diminutez respecto de la naturaleza. Y acá el contraste en este papel en Varita funciona pero espectacular. Aquí los contrastes entre los blancos, el blanco de la nieve, los lugares donde hay más sombra, funciona muy muy bien y siento que la foto tiene ese efecto que yo quiero lograr en este tipo de imágenes. Entonces el Varita está definitivamente dentro de mis preferidos en este tipo de imágenes. Funciona espectacularmente bien. Cuando entraste a impresión quedaste fascinado con las opciones de papeles y tú entraste a jugar con los papeles mate. Y aquí tú usas un Canson Infinity Rack Photographic, que es un papel de arte, por decir 100% algodón. Cuéntanos un poquito cómo te funcionó con tus imágenes. Mira, con los papeles a mí personalmente lo que me sucedió es que ha sido también un proceso. Así como el proceso de el tipo de imagen, el tipo de fotografía, composición y todo eso, empecé a probar con diferentes papeles y luego de este tipo de papel como el Varita, venía el mate. Probé infinidad de mates, mucho, mucho, mucho y quedaba muy decepcionado porque sentía que el papel se tragaba la imagen, como que desaparecía, como que perdía fuerza. Hasta que llegué a este y aquí me enamoré y me casé con este papel porque la verdad es que la elegancia que tiene y además el contraste y la potencia que le da los colores no se ve apagada por el mate. Y te queda además una impresión que a mi juicio es muy muy elegante, muy sutil, muy suave, de mucha prestancia. Eso es lo que me pasa con este papel, absolutamente enamorado de él. Bueno, este papel siendo mate sin brillo al observador no afecta el brillo, te deja entrar totalmente la imagen y eso también causa otro efecto. En este en particular, si ves en esta imagen, aquí hay partes muy oscuras y partes brillantes. Lo que me pasaba con otros mates es que esta parte la perdía y acá siento que hay un cierto... es que es parte de la imagen. No hay ausencia de color, de luz, sino que se integra muy bien al el papel permitirle a este tipo de la imagen al color que tiene ahí, ser parte de él. El mate no se le atraca en este caso, que es lo que me pasaba con los otros papeles. Sí, eso puede ser mucho como reacciona la superficie casi de terciopelo, entonces queda todo bien. Y el nivel de detalle, estas partes de acá, por ejemplo, se ve un detalle bastante llamativo. No es imprimir y colocarle el off para que el papel se traje la imagen, sino que funciona muy muy bien y si yo tuviera que definir en una palabra este papel es elegancia. Para mí este papel es muy muy elegante. Imprimiendo te compraste una impresora pequeña, no tan pequeña tampoco, y después también te compraste un plotter, porque empezaste a jugar con canvas. Esta tela o canvas Canso Infinity Pro Art de 395 gramos, es grueso, flexible, y esto se te hace más fácil en la enmarcación. Cuéntanos un poquito de experiencia. Mira, como te decía en el papel anterior, uno empieza ya a evolucionar y a experimentar y a buscar diferentes tipos de papeles. Ya no es solamente el brillo, el contraste, te empiezas a fijar en la textura, en infinidad de parámetros que te ofrece el papel. Y ahora último, estoy trabajando en canvas, y la verdad es que también me encanta, porque mucha fondade. En particular fotos de ave, donde siento que el plumaje, por la textura que tiene el papel, trabaja muy 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 bien. Es como sentir el plumaje del ave. Además tiene la ventaja de doblarlo, transportarlo, y al momento de enmarcar, también enmarcar en bastidor, en términos de costo, es mucho más barato que otro tipo de montaje. Y queda bastante bien. Y otra cosa que me encanta del canvas, es que uno tiene ese contacto directo con la fotografía. Muchas otras obras pasan, o tienen vidrio entremedio al enmarcarlo. Entonces, como que se produce una cierta lejanía ahí. Pero en el canvas tú estás directo, o sea, y no es problema tocarlo. Entonces, me gusta mucho. Y estoy trabajando mucho con canvas ahora, imprimiendo en grande. Tamaño. Sí, estoy tratando de imprimir cada vez en formato más grande. Lo que te obliga a trabajar mejor también en terreno, porque hay los detalles, olvídate. Es correcto. Y cuéntanos, ¿dónde la gente puede comprar tu fotografía? ¿Tienes un sitio web? ¿Vendes por Instagram? Sí. Hoy día mi trabajo lo estoy mostrando principalmente en Instagram. Tengo mi página web también, pero está heavybanco.com, y una página más antigua que es carlosgevarabe.com. Lo que estoy haciendo mucho también es que alguien me contacta y vemos el lugar donde quieren montar una foto. Vamos trabajando también el diseño del espacio donde va a estar montada la fotografía. Excelente. Y si es que alguien tiene interés, te pueden escribir un mail o algo así. Sí. Toda la información está en el Instagram, así que cualquier cosa me contactan por ahí. Excelente. Muchas gracias, Carlos, y a seguir imprimiendo. Sí, así es lo que cierra el círculo. Muchas gracias. Muchas gracias.